Eres la rosa que me da calor Pero para que seas feliz Sin que te libertas Ah, bueno para que no vas No, 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 no Me Te preocupes porque eso son coros No buenas cuantas Pueblos, pero para que no vayas No. No. No, no, no Ay, dime que no podrás, baby te quiero ver afuera, en la que por dentro está por fuera, y yo no siento nada, no te acueras, dame, dame, bomba, eh, a mi corazón, ya tu madre es lo que mandara, se acabó por ti, yo no siento nada, de nuestra serie lleno, salen de morada, así que detenemos, dilatemos que termine el pinto, hace tiempo que no somos team, para cada momento universal y aviso por ti, la reza que ya no voy a intentar hacer eso, sí, sigue lo que está bueno, es que la culpa es lo que te manda, es que no te acuerdas, 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 no Oh 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 Que serás feliz... ...y que te rígates Ah barro para caldo No vas a contracting no... ¡Bível! Oh oh oh... A gente está montando la vida para tu collections No te preocupes con la solicita Me trinto de la repaparta Ah oh! Que serás feliz... ...y que te rígates you que te rígates ¡Gracias!